Tranquilo, mire, Carlos, no la vas a ir más. Ayer, chingues y chingues, ahora ahí te vas callado. No la vas a ir más. Ahí, dale. Dice Lalo, nos agarramos en la joya. Le vas a dar más trabajo, te iré ayudando. Ah, por ejemplo. En la joya es lo bueno. En la joya, si está bueno, hay que ir. Se corren, se corren, que me dejan. Ah, le quique, ahora le quique. ¿Quieren correr? Bueno, bueno, está bien, si quieren correr, díganme. ¿Quieren correr? Adelante, en un circo. No, 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 no. Está bien, bueno, estira. ¿Qué? ¿Qué está aquí? Eh, digo. Oye, camarada. ¿Qué pasó, Kilo? ¿Cómo sacatea, Kilo? ¿Cómo sacatea, Kilo? Ya lo voy borracho. Y más si voy a pagar, dile. ¿Qué va a venir yo a pagar? Todos borrachos, eh. Ya no más comas la gana, no más. ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen para pagar, dice que más a la gana. ¡Los marinos borrachos! ¡Te digo, mono! ¡Pero ven un kilo! ¡Sí! ¡Viva cara de diablo! ¡Mono! ¡Los llobas! ¡Los llobas! ¡Los patránitos! El que viene para acá Brasil dice, ella lo quiere chupar, pero ayer como lo agarraste, vueltas y vueltas. ¡Pendeja!